Música 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 Y el usuario esta a favor de los penales No pueden circular De verdad se esta desbaratando y por que no los sacan de circulación O mas aquí no lo han visto Música Que culpa tiene la TACA Que culpa tiene la TACA Atac, atac, ataca, ataca Si vos no ocupado, si vos no ocupado, si vos no ocupado. Ahí no se puede parar, elevar, el elevar del reglamento de Tránsito. Si no sepas si tiene en el saque, y no sabe que ahí no se puede parar, viste que tiene 30 y caos en el saque, ¿se puede parar en el seno Bolivar? Claro que no señor, está mal. Si no sepas porque quiere muchos amigos, está mal. El otro día paraba el compañero y saca la de la medicina y no pasó nada. Yo no pongo trabajo, dinero, que lo que quiero hacer. Es muy raro, puede preguntar, oiga, que lo que está mal. ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.